¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Spinning, raro plateado de Guardians of Cazoon de Supercins. ¡Suscríbete! ¡Estoy muy mareado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues sí, amiguitos, estamos dibujando a Spinning. Hacedle caso a Spinning y suscribíos, amiguitos. Si no, vais a estar dando vueltas como él y vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Ya veis que como siempre, pues empezamos dibujando a lápiz, amiguitos. Porque si nos equivocamos, será fácil rectificar con un simple borrador. ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, que quede claro que es una peonza Una peonza que da vueltas y por eso está mareadita Estoy mareada Claro, es el villano y su contrario ¿Qué es, amiguitos? Pues un yo-yo Por cierto, juguetes habituales En mi infancia, tanto las peonzas Como los yo-yos Y bueno, son plateados los dos Son contrarios, como es lógico Y nada, viviendo sus andanzas Allá por Kaboom City ¡Suscríbete al canal! 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 Sozcazón de SuperThings Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, por favor, dadle al me gusta No se os olvide Suscribíos, amiguitos, que es muy fácil Gratuito y sin ningún compromiso Suscribíos, amiguitos Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Un abrazo!